Nuestra principal preocupación como país es garantizar la seguridad de todos y todas las costarricenses. Las acciones que estamos haciendo en materia migratoria están directamente relacionadas con cruces de información para garantizar que no estén entrando al país personas que tengan algún expediente delictivo en sus países de origen. Segundo, estamos buscando recursos financieros específicos para atender las necesidades de la población inmigrante sin que esto esté atentando contra los servicios que el Estado está obligado a darle a todos y todas las costarricenses. La cooperación internacional es la herramienta que estamos mirando como única posibilidad de que el país pueda responder a esta situación particular que está viviendo Nicaragua. Y fundamentalmente lo que queremos es que una presión migratoria no afecte la calidad de vida de los y las costarricenses.